La Escultura y la Arquitectura Es una expresión artística que transita entre la obra pública y lo monumental con el fin de cambiar la fisionomía arquitectónica. Hendrix considera que la escultura es complementaria a la arquitectura. Es, asegura, una especie de tejido interno del espacio tridimensional. Según ha explicado el propio artista, su obra apela a la estética, a la idea de interpretar la naturaleza y no de representarla. En la escuela de la Bauhaus estarían las referencias y la base de su arte. En ese rechazo al ornamento radicaría la concepción de su obra, un oscilar entre lo bidimensional y lo tridimensional, una suerte de juego entre el espacio y lo plano. Cada una de sus obras inicia en el dibujo. El ornamento no es un crimen, es un testimonio del trabajo de Hendrix, su relación con la arquitectura, así como su colaboración y la relación que ha tenido con algunos arquitectos mexicanos. Editado por Arquine, el libro ofrece una mirada a su relación con arquitectos como Enrique Norten, Bernardo Gómez Pimienta, Ricardo Legorreta o Teodoro González de León. Realizada en pequeño y gran formatos, la obra de Jan Hendrix comprende el uso de materiales como metal recortado, esmaltes, cristal y papel. Además ha participado en proyectos arquitectónicos como el Museo Memoria y Tolerancia, la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica, la fachada de la rectoría de la UAM Iztapalapa y el kiosco de metales en el Zócalo de Puebla. En el extranjero su obra tiene presencia en el patio central del Centro de Estudiantes de la Ciudad de la Educación en Catar y en el edificio de una compañía de seguros de Madrid en España. En 2012 recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de insignia que le otorgó el Gobierno de México. Bueno, voy a tener ahora aquí una playa de quinceañeras lloricosas porque el señor Julio Patán se le atravesaron unos vinos en Ensenada y que creen que no va a llegar hoy, que va a llegar hasta mañana. Pero como yo sigo purgando las culpas de mi periplo brasileño, no me quejaré, no diré absolutamente nada. O sí, porque, a ver, voy a unir de una manera alevosa, pero válida, dos temas. Voy a unir la ausencia de Julio Patán y lo que me provoca y el tema de esta noche y lo que me provoca. Y a las dos cosas las une una frase. Una frase de uno de mis escritores favoritos, que es Scott Fitzgerald, que decía que la verdadera prueba de una inteligencia superior consiste en pensar dos cosas opuestas a la vez y aún así funciona. Y por una vez estoy pensando que yo he llegado a tener una inteligencia superior porque, por una parte, quiero ahorcar a Julio Patán porque no está aquí, pero me da mucha culpa haberme ido tanto tiempo. Entonces lo perdono. Dos ideas opuestas a la vez y aún así funciona. Y por otra parte, ustedes saben que yo soy, entre mis muchas frustraciones, tengo la de ser un arquitecto frustrado, lo he dicho aquí muchas veces. Y yo cada vez que hablamos de arquitectura en este programa, y muchas de ellas con mi amigo Alejandro Hernández aquí presente, siempre ando hablando mal del ornamento y siempre ando hablando mal de los edificios que tienen demasiado moño, digamos. Y me ando peleando con París y me ando peleando con Santiago Calatrava y me ando peleando todavía más con Frank Geary. Es una cosa que hago con enorme frecuencia. Y he aquí que el libro del que vamos a hablar hoy se llama El ornamento no es un crimen, como vieron ya. Y no solo es un libro que me gustó mucho, sino es un libro sobre la relación de un artista con la arquitectura que podría ser o no, y ahí yo creo que los textos de Alejandro Hernández y de José Luis Barrios en el libro son clave para tener esta discusión, podría tener una relación ornamental o no con la arquitectura. Es un gran catálogo, digamos, de obra de Jan Hendricks para edificios, para espacios casi todos públicos. Pero al mismo tiempo yo diría que constituye una gran meditación sobre la, voy a decir una cosa que va a parecer casi un oxímoron, pero no lo es, sobre la función del ornamento en la arquitectura. Entonces, bueno, primera pregunta vía Twitter que les hago a través de FTV Final, que es nuestra dirección en Twitter. ¿Es el ornamento un crimen? Luis contesta, depende dónde. Sil Tejada dice, pero yo soy una quinceañera lloricosa cuando no estás, ahora sí me voy a sonrojar, Dios mío, gracias Sil Tejada. Y cuando no está él porque me gustan juntos, besos al presente y al ausente, van de vuelta los besos. La Bretón dice, me declaro culpable, amo lo barroco churrigueresco. Jesús López dice, lo que es un crimen es criminalizar, lo importante es la armonía. Luis dice, qué interesante, en final de partida, arquitectura más escultura. No, pues qué interesante en este libro, que se llama Ornament is not a Crime, que está editado por Arquine, que es sobre la obra de Jan Hendricks. Y bueno, me imagino, Alejandro, que ustedes primero, pues lo que querían era hacer un libro sobre Jan Hendricks y de ahí surgió empezar a pensar sobre el ornamento, ¿no? Sobre todo, bueno, Jan es, entre otras cosas, creo que es un hacedor de libros, ¿no? Él mismo ha hecho muchos libros, libros de... No solo sobre él. No solo sobre él, sino en colaboración con otras personas, sobre otras personas, sobre varios temas. Y le faltaba a Jan un libro sobre su trabajo en relación con la arquitectura, con los arquitectos. Es una cosa muy nueva en la carrera de Jan Hendricks. Relativamente, sí, sí. Tiene 20 años, ¿no? Yo creo que hasta un poco menos. 15, sí, por ahí. Este... O sea, yo me acuerdo de cuando se inauguró el Hotel Ávita y, pues, era la primera vez que había uno un Jan Hendricks en ese contexto, digamos. Sí, sí. Y además que era algo, en el caso de la Vita, por ejemplo, que no era el arquitecto comprando la obra del artista y colgándola donde decidió, sino trabajando en colaboración con el artista y él decidiendo cómo quería que la obra se leyera, se viera. En el caso de la Vita es muy curioso porque es una obra que atraviesa los, no sé, cuatro o cinco pisos del hotel que evidentemente nunca se puede ver completa. Entonces, la tienes que reconstruir. Y ni siquiera porque ningún huésped se queda en todos los pisos. Entonces, es una cosa curiosa cómo está intervenido el edificio con una obra que nunca se va a ver completa, ¿no? Que tienes que leerla. Y creo que es uno de los temas de Jan casi, casi cinemáticamente, ¿no? Bueno, el Museo de Memoria y Tolerancia es muy claro también. Sí. Tienes que entrar y salir de la obra, de hecho. Sí, sí. Y ahí todavía es... Ahí, digamos, es donde la historia de Jan pasa de estas imágenes... No solo en ese edificio, desde antes se empieza a hacerlo, ¿no? Pero estas imágenes superpuestas, sea en vidrio o sea en un muro, hace cobrar volumen, ¿no? Donde ya es una escultura... José Luis Barras insiste en que... Conto y que su texto habla de la escultura, del escultórico, insiste en que es una... Es una paradoja si lo que hace Jan es escultura o no es escultura. Porque no es un estorbo, dice bien. Exactamente. Y porque finalmente son dibujos tridimensionales, ¿no? Sigue siendo obra gráfica, de alguna manera. Es, digamos, es lo que nos plantea Jan. Sigue siendo obra gráfica, pero que ocupa espacio tridimensional, ¿no? Bueno, te voy a decir en qué pensaba yo todo el tiempo leyendo tu texto y leyendo el texto de José Luis. Pensaba yo en, digamos, la impresión en tercera dimensión y cómo la impresión en tercera dimensión ha borrado conceptualmente las barreras, digamos, entre lo que constituye una representación sobre una superficie y un objeto. Es decir, la impresión en tercera dimensión genera cosas que están a medio camino entre esas dos. Pero bueno, pues no era necesaria esa tecnología para que existieran esas cosas. La obra de Jan Hendrix en edificios públicos, pues es una muestra de ello, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es una preocupación constante en muchos dibujantes o en muchos escultores este límite entre el dibujo y el espacio, ¿no? Cómo el dibujo se traduce en espacio o el espacio se traduce en dibujo. Hace poco veía en alguna página de internet un gran invento de un joven diseñador en Inglaterra que era una pluma que imprime en 3D, pero es una pluma. Entonces es un hilito, un filamento que vas dibujando en el espacio. Pero es curioso porque parecía que nunca hubiera visto a Jan o que nunca hubiera visto a Calder o a Picasso dibujando con luz en el espacio, ¿no? Creo que hay esta tentación siempre del artista gráfico por limitar con esa etiqueta de regresar al espacio lo que del espacio se plantea después en el papel, ¿no? Pero es que además, digamos, en otros casos, pues es muy fácil establecer un poco esos límites. Te voy a hablar de un pintor que a mí me gusta mucho y un dibujante que a mí me gusta mucho, que es Miguel Covarrubias, que hizo muchísimas cosas en edificios públicos. Pero bueno, pues ahí lo que tienes es un mural de Covarrubias que está puesto en un edificio. No está integrado al edificio, no subvierte el edificio. Ahí está. Podría estar o no, digamos. Lo hace más hermoso, si quieres, pero es un añadido. Es otra cosa. Y está solo cubriendo una superficie. Hay problemas, y bueno, por supuesto, José Luis Barrios apela a él en su texto, conceptuales a la hora de fijar esos límites en casos como el de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o en casos como el de Jan Hendrix en todos los edificios que están catalogados aquí, porque ahí sí trastoca la naturaleza del edificio. Es decir, el Hotel Hábitat será un edificio sin interés alguno hasta que llegan Enrique Norte, en Bernardo Gómez Pimienta y Jan Hendrix. Pero ahí el Jan Hendrix, pues no es propiamente ornamental, que bueno, pues esa es la materia de la discusión entre ustedes. No es un moño. Trastoca la naturaleza del edificio, ¿no? Creo que nos hace reflexionar un poco, cuando decías hace poco esta frase, la función del ornamento, justo hay un libro de Farshid Musabi, que era la mujer y socia de Alejandro Saer Apolo, que se llama así, La función del ornamento. Y lo que habla es cómo hemos llegado a revalorar el ornamento como, sobre todo, como algo que tiene otras cualidades más allá de las de la mera decoración. O más bien, nunca hubo mera decoración. O a lo mejor en algún momento hubo decoración que perdió su sentido y esa fue contra la que se fueron los arquitectos de las vanguardias, contra la que se fue duro los, al decir el ornamento es un crimen. Pero hay otra idea de decoración que creo que es un poco la que trata de retomar o repensar ya con su trabajo, que es la decoración como el decoro. Julio Carlos Argan lo dice, dice la decoración de lo que sirve es para dirigir la mirada, ponerte atención a un lado y decir, ve lo que está pasando en esto, ve cómo el techo deja de ser, perdón, el muro deja de ser muro y se vuelve techo, se vuelve bóveda, o el muro se vuelve pilastra y la pilastra da lugar a la ventana. Y había todo un código que decoraba, que te decía cómo te explicaba, te hacía leer el espacio. Lo perdimos, lo dejamos atrás y ahora lo estamos recuperando de otra manera. O no, ya no me acuerdo si es José Luis o eres tú el que apela en su texto a Denise Scott Brown y a Robert Venturi y pues es imposible no pensar en aprendiendo de Las Vegas. En Las Vegas el ornamento tiene exactamente esa función. Sí, sí, sí. El tema es hasta dónde asumimos o qué tan puritanos somos asumiendo esta cuestión de si es ornamento aplicado o si es parte de la obra. En Las Vegas la crítica que muchos harían es que es aplicado, aunque creo que Denise Scott Brown y Robert Venturi demuestran que no, o sea que eso es el espacio, es la arquitectura de Las Vegas. Y muchas veces, incluso en México tenemos toda esta historia, creo que no muchas veces clarificada de la integración plástica donde todo se da universitaria. La gran pregunta es si ese ornamento es aplicado, sobrepuesto o es parte de los edificios. El mismo Gorman se criticaba a sí mismo en el caso de la Biblioteca Central diciendo que el gran problema es que la pintura, que el mural no había transformado el espacio. Creo que uno de los temas con lo que hace Jan es esta intención de que haya una transformación del espacio. Al principio, a partir de estos muros, como dice José Luis en su texto, perforados o abiertos por lo gráfico y después cuando lo gráfico se vuelve espacio. ¿Hay una conciencia arquitectónica en Jan Hendrix o, digamos, le fue saliendo al filo de los proyectos arquitectónicos? Yo creo, para mí... O con arquitectos más que arquitectónicos, diría. Es curioso porque una de las cosas que, platicando con José Luis, él me comentaba críticamente, digamos, de mi texto y es que yo asumo que, repito, casi casi el lugar común de muchos comentadores o críticos de Jan, es decir, esta idea del viajero, el naturalista que sale, que recorre la naturaleza. Y para José Luis, ahí había una pregunta de si realmente ese era el trabajo, era un trabajo mucho más y por eso su texto juega tanto con esta idea de si es escultura o no es escultura, si lo escultó... Al borde del escultórico, esta diferencia que hace entre lo escultórico y la escultura. Y creo que ahí sí, hay un tema de que en Jan hay una preocupación por el espacio. O sea, esta traducción del lugar, los lugares que visita, que recorre, que toma fotos, que los transforma en dibujos, después los dibujos los transforman en secuencias y con eso hace un montaje de imágenes para hacer otra cosa. Creo que ahí hay un tema espacial muy, muy claro, muy, muy intencional. De ahí el paso a la arquitectura creo que sí fue un poco empujado por sus amigos arquitectos que lo fueron invitando a colaborar. Tú fuiste uno de esos amigos arquitectos en algún momento, en el proyecto de centro de la universidad que está en Las Lomas, de la que más yo tuve el gusto de ser maestro en alguna época. ¿Cómo fue ese proceso de colaboración? O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes llamarlo? Me imagino que el antecedente del hábitat era fuerte en ese momento. Sí, y creo que también había, en nuestro caso, digo, es un proyecto que hicimos, Salvador Arroyo, Juan Carlos Teyillo, creo que los tres teníamos este miedo de arquitectos de finales del siglo XX a la decoración. Este miedo de decir, nosotros ya hicimos el edificio, funciona, hay una estética, si quieres, un tanto fabril o industrial, provista de adornos y lo que sea, y de repente piensas que el edificio podría ser capaz de decir más cosas y te reconoces, casi, casi por formación profesional, como incapaz de construir esas fachadas que digan algo, que hagan más. Y entonces está, evidentemente, la admiración, digamos, o el gusto por el trabajo de Jan y tratar de invitarlo y por suerte se dio el contacto, nos entendimos. Es muy fácil trabajar con Jan en ese sentido, es alguien que, como su trabajo depende de esta serie de imágenes que retrabaja al infinito, para él es muy fácil, creo, al menos como yo lo viví, es muy fácil tomar parte de su trabajo y empezar a retrabajarlo y a editarlo, es un trabajo de edición. Porque tiene además un banco de imágenes, lo dice mucho en los textos que tiene en este libro. Sí, así trabaja él, él construye esta como película o este storyboard, de hecho, una de sus obras se llama Script, que es esta serie de imágenes pequeñitas que va pegando una, que puede pegar una junto a otra y construye casi casi un mural que cambia, cada vez que se monta cambia la serie, el orden de la serie y de esa manera puede intervenir en un edificio. Eso es lo que se hace un poco en el hábitat. Exactamente. O en la biblioteca es la ciudad de Laxón Proyecto del que me gustaría hablar, pero vamos a tener que hacerlo en un momentito por no se hicieron los mensajes. Ustedes díganos si el ornamento es un crimen AFT de final y ahorita venimos. Es el ornamento un crimen, Abraham de León Heredia dice, uff, qué importa si está Alejandro Hernández para explicarlo, de acuerdo. Julio César Méndez dice, dependería Jorge Corral, las casas color verde todas son iguales, son el camino perfecto hacia la monotonía perversa. Sil Tejada dice, pues a mí me gusta harto mucho el ornamento siempre y cuando no estorbe. Paidea Sofista dice, F. Scott Fitzgerald con lo de inteligencia superior no se refería a seres más inteligentes que un perro o un chimpancé. Voy a responder esto, pero al mismo tiempo voy a responder a quien me preguntaba quién es el escritor del que hablaba yo al principio del programa, Jorge Aragón, que es F. Scott Fitzgerald en efecto, y el texto en donde dice esto a Fitzgerald es el Krakop. El Krakop es un ensayo de Fitzgerald absolutamente brillante sobre su propio quiebre psicótico, ¿no? Entonces justamente está explorando, digamos, los linderos de la locura y de su propia aporreadamente cuando está hablando de eso en ese texto que es absolutamente magistral. Le decía yo a Alejandro Hernández antes de que regresáramos del corte, que bueno, también un ejemplo, digamos, de esta posibilidad combinatoria del archivo de Jan Hendrix y lo cuenta en este libro, el caso de la Biblioteca de la Ciudadela, es decir, cuando se remodela la Biblioteca de la Ciudadela aquí en frente de Televisa en la Colonia Doctores y le piden que haga una escultura monumental, no tiene mucho tiempo para hacer ese proyecto y bueno, aquello era una antigua fábrica de tabacos, entonces tiene una hoja de tabaco a partir de la cual trabajar, ya lo que me parece todavía más asombroso es que la puede ser más corta o más larga dependiendo de las necesidades del espacio. Eso es tener una mente un poco arquitectónica, ¿no, Alejandro? Sí, sí, sí. Yo creo que lo que hace Jan en este tipo de trabajo funciona mucho con cierta forma de pensar de los arquitectos que tiene que ver casi, casi con pura combinatoria, ¿no? Cuando estás haciendo un proyecto tienes que ser capaz de recombinar las partes del proyecto constantemente y a veces hacer varias propuestas y a veces hacer varios modelos tratando de ver cuál es el que funciona mejor y cuál es el que ofrece más ventajas y demás. Evidentemente las razones con las cuales juzga Jan su obra son distintas a como se juzgaría un proyecto arquitectónico pero también tiene que ver con la capacidad de combinar distintos elementos para producir distintos efectos. Los elementos siguen siendo lo mismo que en otro sentido es lo mismo que decía, no sé, ahí se extiende las imágenes en una película, dos imágenes distintas puestas en un orden diferente te transmiten un mensaje completamente diferente, que es un poco lo que hace Jan. A ver, pensemos en casos como el Museo de Tolerancia. El cubo de las escaleras es la escultura de Jan Hendrix. Hay una función del ornamento clarísima, es el distribuidor, más allá de que hay una función, si quieres, poética con estos cristales que atraviesan todo el cubo y que representan a todos los niños victimados en el holocausto, pues hay una función practiquísima que hay que pasar ahí para las escaleras. A Jan le apasiona, pudiste hablar con él de eso, el solucionar un problema espacial al mismo tiempo que hacer una obra de arte, como es el caso clarísimamente ahí. Creo que no lo ve realmente como solucionar un problema funcional, aunque ahí tendríamos que entrar en una discusión tal vez larguísima sobre qué realmente es la función, ¿no? Porque... Bueno, es que a ver, déjame aparte otro ejemplo que saqué del libro, yo no conocía evidentemente ese trabajo, el edificio que hace en Doha, en donde una escultura es uno de los muros del edificio. O el plafón de la Rosario Castellano. O el plafón de la Rosario Castellano. Absolutamente funcional y es una... Es parte del arte que intermina el espacio. O sea, yo creo que lo que hace en ese sentido y por eso el tema o el título del Ornamento no es un crimen es borrar este límite entre hasta dónde es ornamento y hasta dónde deja de serlo, ¿no? Que es un límite que, insisto, en la historia de la arquitectura, en la larga historia de la arquitectura de miles de años, a lo mejor nunca se había trazado con tanta precisión hasta que primero, a lo mejor un poco inconscientemente, no sé, mediados del siglo XIX, la tecnología permite construir de una manera y lo que se le agrega para darle forma ya es casi, casi como un vestido. Viene la crítica a esa forma de producir arquitectura y viene este periodo en que el ornamento se ve como algo que es un agregado, críticamente como un agregado, pero en el fondo yo creo que el trabajo de Jean lo que nos puede mostrar como otro tipo de trabajo que funciona igual es que el ornamento hasta cierto punto puede ser estructural, ¿no? O sea, estructural en el sentido no solamente que detenga o sostenga como algunas de las esculturas de Jean que se sostienen a sí mismas, sino que estructuran el espacio, le dan sentido al espacio. Bueno, pues hay casos muy famosos, las Marina Towers de Chicago son eso, es decir, lo que hace Bertrand Goldberg ahí es con algo que es, digo, yo creo que son los edificios más memorables de Chicago, son los edificios más ornamentales de Chicago, sí, pero es un estacionamiento. Sí, sí, y es, o sea, en el caso de Goldberg es curiosísimo, ¿no? Porque otra vez ahí se juntaría un poco con la pasión por la naturaleza o la pasión botánica, digamos, ¿no? De Jean Goldberg, este, que estudió, estudia con Mies en La Bauhaus, ¿no? En Chicago y lo que los distancia es que Goldberg dice en la naturaleza no hay ángulos rectos, ¿no? En la naturaleza no hay líneas rectas y entonces es un trabajo que tiene que ver con entender esta variación continua que creo que es un poco también lo que pasa con Jean, ¿no? O sea, Jean, yo por eso en mi texto digo, tiene esta cosa como de natural, mezclar a los naturalistas del siglo XVIII, XVII, XVIII con los posteriores, ya digamos, siglo XIX y XX, o sea, el cambio de dibujar una flor inexistente en acuarela porque era la suma de 300 ejemplares que había estudiado detenidamente y el fotógrafo que se detiene a buscar la anomalía casi, casi, Y entre esos dos extremos creo que está un poco el trabajo de Jean, ¿no? Con una cierta vocación taxonómica que creo que también lo acerca, digamos, al mundo racional, al mundo matemático de la arquitectura, ¿no, Alejandro? o sea, hay una, justo, esa vocación clasificatoria es totalmente arquitectónica, ¿no? Es este, bueno, si nos vamos a esto, a buscar en un diccionario arquitectónico, por ahí te voy a decir una de las definiciones, creo que se la da Kant, y dices el arte de generar sistemas y es lo que hace lo que hace Jean, los sistemas de, por ejemplo, en el centro lo que hace es recolectar semillas y generar un alfabeto abstracto de puras semillas, ¿no? Ahora, déjame pensar en dos ejemplos que están en el libro, uno es, ya he mencionado los dos, la Biblioteca de la Ciudadela y la Librella Rosario Castellanos, ¿por qué me interesan particularmente esos dos? Porque son edificios antiguos, es decir, son edificios que están, digamos, intervenidos, que están remozados, actualizados por otros arquitectos, pero bueno, uno es una fábrica de tabacos del siglo XVIII y el otro es un cine Art Deco de los años 30. Esos edificios ya son edificios ornamentados y sin embargo, gustándome mucho ambos edificios, el ornamento de origen de esos edificios no parece funcional. ¿Cuál es la diferencia entre el ornamento colonial de la Biblioteca de la Ciudadela y el ornamento Art Deco de la Librella Rosario Castellanos de origen y lo que hace Jean Hendrix en hechos? Yo creo que en el caso del cine, o sea, el cine evidentemente los cines en esa época eran más que, eran escenografías, estaban construidos de una manera muy, muy este... El cine colonial de aquella época, por ejemplo, con su cielo estrellado. O incluso, ahorita digo que ahora ya es lugar de conciertos y demás, pero el Metropolitan, que es casi como un palacio neoclásico con unas proporciones terribles. O el ópera. El ópera también. El palacio chino, el real. Si les quitas toda la decoración, que es totalmente escenográfica, te quedas con una construcción bastante descuidada. En el caso de la Ciudadela creo que es un poco distinto porque es una cuestión, es una construcción ruda, que es una fábrica y después se hizo cuartel y todas estas cosas. Pero creo que lo que hace Jean en los dos casos es intervenir tratando de puntualizar algo, puntuar más que puntualizar, puntuar algo, marcar algo. En el caso del patio de la Ciudadela es muy claro que lo que está haciendo es generar este casi como remolín inverso que te centra el patio y que te hace muy claramente saber dónde estás. Mientras que en el caso del Bella Época te pone, bueno, de la Rosario Castellanos, te pone este plafón que te da una idea de luminosidad continua. Entonces, son intervenciones, otra vez, con un propósito muy claro resueltas a partir de una intervención artística. Y sí con, digamos, una claridad del problema arquitectónico, creo, porque habla de su experiencia con Teodoro González de León y cómo el plafón del Bella Época que queda no es el que más le gusta, pero comprende que es el que mejor funciona para que se filtre la luz. Creo que ese es uno de los temas, volvemos al tema de la colaboración, ¿no? Es este... La gran diferencia probablemente, no solo de Jean, pero digamos del trabajo más reciente de ciertos arquitectos con artistas, y en este caso con Jean, es que es distinto a lo que decías, al mural aplicado, ¿no? Es un trabajo más o menos de colaboración, donde sí, el artista tiene su trabajo, el arquitecto tiene el suyo, van en paralelo, pero hay un momento de discusión y de diálogo donde el artista sabe que es lo que el arquitecto necesita, ¿no? Y el artista sabe que el arquitecto manda, además, en ese contexto, para lo cual se necesita un grado de humildad, pues, mayúsculo, ¿no? Y de claridad, ¿no? De saber hasta dónde tu obra puede funcionar para eso. Pues te agradezco el mismísimo grado de claridad, querido Alejandro. Se llama Ornament is not a crime, Jean Hendrix Arquitectura, está editado por Arquine, aquí me lo pongo tapándome la cara, y ya está plenísimamente disponible, ¿verdad? Sí. Gracias, Alejandro Urbán. Gracias, Nicolás. A ver si mañana ya llega la sota de las quinceañeras. Buenas noches.